Radio TV.MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañan aquí en El Corazón de la Condesa en Radio TV.MX. Soy Roberto Yañez y hoy nos vamos a ir de viaje a un lugar maravilloso que, bueno, está causando sensaciones en el mundo porque, sin duda, San Miguel de Allende es hoy una ciudad, un pueblo que deben de visitar. Pero el chiste es que hay que viajar al primer nivel, hospedarse al primer nivel y, si se puede, mucho mejor porque de eso nos va a hablar precisamente nuestra invitada del día de hoy, Liz Pega y nos vamos de viaje con Liz. ¿Cómo estás? Pues muy feliz, mi querido Roberto. Encantada de estar contigo, con todos nuestros amigos. Y, efectivamente, viajar sabemos que es una delicia. Lo único que nos llevamos cuando nos vamos al viaje eterno es lo viajado, lo bebido, lo comido y lo bailado. Lo bailado y lo... Lo demás también. ¿Por qué no, verdad? Cuando hay que... y se puede, qué maravilla. Claro. Pero queremos platicar lo que dices tú muy bien de San Miguel de Allende y de un lugar bien emblemático dentro de San Miguel de Allende. Una casa donde pudimos estar, Roberto. ¿Qué tal la pasamos? Maravilloso, maravilloso. Casa tres cervezas. Y se imaginarán, ¿cómo tres cervezas? ¿Por qué tres cervezas? El dueño es el señor Tom de Beers, el señor Beers, que quiere decir cervezas en español, con sus dos hijos, su esposa y su hijo. Y, en realidad, se puso tres cervezas porque es un profundo enamorado de México. Y él tiene esta casa hermosa que utiliza normalmente para su familia, sus amigos, pero que ahora está abriendo las puertas para que grupos o familias pequeños puedan ir. Como nos tocó ir a nosotros. Nosotros disfrutamos de una chef espléndida que es Aidee, con un ¿qué tal los desayunos, Roberto? A mí me encantó. Digo, yo he ido, te tenía el gusto de ir varias veces a San Miguel de Allende. Pero la diferencia está precisamente en todo ese concepto. Ustedes, desde que entran a esta calle de... Chiquitos. De Chiquitos, ¿verdad? Chiquitos, ¿verdad? Chiquitos. Chiquitos número dos. Dos. A través de una puerta que, aparentemente, no esconde nada, se van a encontrar con un universo que totalmente puede servir de escenografía para una película temática, para una película de historia o para incluso para crear diferentes ambientes. Sí. Porque eso fue una cuestión que me llamó mucho la atención. Bueno, y que estás hablando del chef. Ah, sí. O sea, los desayunos espectaculares. Parecía que sí estaba yo en un hotel... De lujo. De lujo. Entonces, esa es la diferencia que ahora está causando sensación precisamente en San Miguel de Allende. Porque el trato que se le está dando a los visitantes y en específico a la gente que ha viajado tanto como es el dueño de la casa. Así es. Permite plasmar un concepto de total, como si fuera un resort. Exacto. Y porque además tiene dos concierges. Exacto. Jonathan, un saludo. También nos atendió divinamente. Estuvo también con nosotros Cecilia Rivera Río. Que ella fue quien nos invitó por parte de México. Y vino, pues ahora sí que desde Los Ángeles, de manera especial, Laurel, que Laurel es una señora que además de dedicarse al diseño de interiores de una manera muy integral, muy linda, pues ella es la gente de confianza del señor Beers cuando se trata de hablar de casa tres cervezas. Cada una de las habitaciones, como tú lo dices, es prácticamente temática, tiene obras de arte por toda la casa, diferentes lugares con fuentes, donde tú vas pasando y se siente un ambiente lleno de plantas, de flores, aromas. Y lo increíble es que, por ejemplo, cuando llega una familia, como fue el caso de nosotros, un grupo, la puerta la decoran completamente con un arco lleno de flores. Claro. Y es precioso, en verdad. Esta recepción que te dan, la calidez que es algo natural en la gente de San Aguato, creo que a la plaza de una mujer espleta, Roberto. Y que tú pasamos allá, además, a través de toda la casa, esto es un recibo de pez, agua, pesca, chía, limón, en un jardín que es un jardín secreto, porque estábamos saludar. Sí, que seguramente algunos amigos se quedaron ahí hasta las doce y media de la mañana. No quiero decir quién es. Quién es, pero resulta que sí, fue algo muy rico. Delicioso. El mundo te permite tener como esa complicidad, o sea, te puedes tener como en un mundo aparte. Cierto. O si no, también las áreas comunes que te permiten que puedas convivir, conciliar. Pero además, algo que a mí me llamó la atención, pude desconectarme realmente de la historia de la urbe. Del día con día. O sea, que muy pocas veces se logra, bueno, al menos en mi caso. No, y también en el mío. Y entonces te pierdes como en esa atemporalidad que te seduce, incluso hasta para escribir, ¿eh? Les quiero comentar que sí te vuelves un poquito más creativo y te dedicas a simplemente el hecho de contemplar la vista que tienes enfrente, que es, pues, todas las calles de lo que es San Miguel. No, y la catedral está, la terraza, ¿te acuerdas que nos hicieron un brunch? Ah, no, no, de nada. Y es una terraza fantástica que contempla todo San Miguel. Y ahí nos hicieron unas carnes asadas, unas ensaladas deliciosas, con vinos, que fuimos también a un viñedo precioso. Y la verdad, esta terraza... ¿Al dolor de decir algo? Sí, divino. Y yo creo que vale mucho la pena el pensar, cuando uno va, ya sea de fin de semana, o una semana, o asisten a una boda, por ejemplo. ¿Cuántas veces San Miguel se ha vuelto, además de todo, muy famoso para las bodas? Entonces, se puede hospedar toda la familia, incluso la novia, el novio. Y ahí estamos viendo justamente el arco de flores con el que adornan cada vez flores naturales, por supuesto. Que llega un grupo, una familia, esa es la bienvenida. Ya desde ahí están dando una bienvenida que es única. En ningún otro lugar lo había yo visto, tampoco en San Miguel. Y realmente es así de atractiva la callecita. Es una callecita de encanto, con todas estas casas, pues, antiguas, que realmente te reflejan épocas pasadas. Pero que al abrir la puerta, como tú dijiste muy bien, Roberto, es como cambiar de dimensión. Estás en otro plano, en un plano de glamour, de lujo, de suntuosidad, pero al mismo tiempo de sensualidad. Hay mucho tema romántico, invita verdaderamente al relax. Como dijiste tú también, cada quien toma su espacio y su tiempo, pues, para escribir a lo mejor, para la contemplación, para relajarse. Tiene una piscina pequeña, pero climatizada. Tiene una piscina pequeña, un jacuzzi precioso también. Y el tema del agua, por todos lados está uno escuchando agua. Podemos tomar un sol delicioso que estaba en esos días, allá en San Miguel, y realmente pasarla increíble. Esa es otra de las salas, porque son varios rincones. Esa es como la sala de estar, la tele. Bueno, esa es, como podrán ver, la cocina, que de hecho, esto rescata los materiales mexicanos propios del lugar. Sí. En donde se fueron, esta cocina tuvo varias modificaciones, según lo que nos estaban comentando. Y esto fue en la forma como fue creciendo la propiedad. O sea, que originalmente tenía muy pocas habitaciones, pero fueron añadiendo de tal forma de que, afortunadamente, los arquitectos que la intervinieron, respetaron el, pues, la estructura, o más bien el concepto, tanto en lo que es la construcción como en la creación de interiores. Exactamente. Esa es una de las suites. La que pasamos fue Diego, esta es Frida, si no me equivoco. Y tienen sus nombres. Yo me quedé en la suite familiar, que tiene, además, un tapanquito muy coqueto arriba. O sea, que para los niños está ideal. Bueno, pero yo me quedé en el que es más grande. Ah, no, no, bueno, al señor, ¿verdad? Al señor lo que el señor merece. Le tocó lo que es realmente la master suite de la casa, que está hasta la parte superior, y que tiene una decoración preciosa, ¿no? ¿Cómo te hizo sentir ese tragaluz, esos muebles, el entorno, los tonos de la tapicería? Lindo. Mira, me gustó porque, efectivamente, en cuestión de interiorismo, la construcción de un espacio, hay varios factores que intervienen, como es la forma, como es la luz, y como es también los volúmenes. Entonces, existe una armonía total en el interiorismo de cada una de las habitaciones, y en particular en la que yo me quedé, realmente pudo haber sido un, pues podría ser como un love, incluso. Sí, enorme. Pero, porque está, puedes vivir prácticamente ahí, pero con una belleza, yo tenía de vista lo que es la, 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 una de las, de los templos principales en San Miguel de Allende, y la vista también de lo que es la fuente, y el área de lo que es el, una especie como de bar. Sí. Donde podías estarte toda la tarde platicando con tus amigos mientras veías el atardecer. Sí, maravilloso. Además de, de lo que disfrutamos, la Casa Tres Cervezas, que recuerden está en Chiquitos 2 en San Miguel de Allende, y que ustedes pueden accesar a un tour virtual a través de, a través de www.casatrescervesas.com, y darse cuenta de todo lo que ofrece, lo que tiene, no es un lugar costoso, es un lugar valioso, y la relación precio-calidad es muy importante. Sí. Porque puedes llevar a una familia, o un grupo grande, incluso están haciendo una nueva, están añadiendo la casa contigua, ya la están, obviamente, modificando, adaptando, para ampliar. Nunca dejará de ser una casa, no va a ser un hotel, ellos no pretenden que sea un hotel, es la casa del señor Beers, y yo creo que esto es lo importante, que mantenga esa calidad y calidez de una casa, de un hogar, verdaderamente. Chimeneas de cantera, pasarla súper bien en tiempo cálido o frío. Y de ahí también nos llevaron de paseo, Roberto. ¿Qué tal ese restaurante, el primero, donde llegó y nos acompañó Fernando Olivera, el maestro Fernando Olivera, quien es el secretario de Turismo del Estado? Y le agradecemos muchísimo todas sus atenciones. Y que además ha hecho mucho por el Estado. No, bueno, maravilloso. Creo que en lo que fue su administración se ha tenido como mucho, se ha escuchado mucho más de Guanajuato. O sea, no solamente de San Miguel de Allende, sino también ha ido creciendo y además generando una sinergia, porque en cada poblado ha creado, por ejemplo, si hay una hacienda, bueno, esta hacienda se va a hacer tal cosa. O sea, tratando de respetar lo que hay en el lugar para que sea un atractivo para los turistas. Sí, totalmente. Porque eso fue lo que a mí me llamó la atención. O sea, no busco que cada poblado se pareciera. No, cada uno con su identidad. Cada uno con su identidad y eso me parece fabuloso, porque cuando uno sale de la ciudad lo que quiere ver es cosas nuevas y lo que están consumiendo, lo que están viviendo localmente. Claro, y de lo que además viven ellos, porque es una cosa muy importante, algo en el tema, por ejemplo, de los viñedos. Además de haber ido primero al restaurante Marsala, que de verdad es una casita linda, decorada, preciosa. Se antoja como estar en el comedor de una casa también y deliciosa la comida en Marsala, con algo tan sencillo como un sashimi. Se convirtió en un poema, la carne, los postres, realmente fabuloso lo que es el restaurante Marsala. Y nos llevaron... Está muy cerca de tres cervezas. La ventaja de San Miguel de Allende es que pueden irse caminando a cualquier parte. Sí, ojo, señoras, amigas, chicas, jóvenes, adultos o lo que sea. Les quiero avisar y se los digo que San Miguel de Allende no es para traer tacones. Yo me andaba matando y hasta me hacían burla. O sea, me decían que San Miguel es un lugar donde las mujeres se tropiezan. ¿Te acuerdas que nos decían eso? Sí, total. San Miguel es el lugar donde las mujeres se tropiezan. Sí, uno que anda en tenis, bueno, te andas cayendo, imagínate. No porque estén mal las calles, es que la piedra como tal, pues se resbala aún. Entonces, mejor ir de sandalias porque aparte el boho chic va muy bien como atuendo para ese lugar. Ya sea de día, de tarde o de noche. No hay nada de cuestiones presuntuosas, sino relajadas. Se encuentra uno a gran cantidad de turistas, pero sobre todo a muchísimas personas que han emigrado de sus lugares de origen para estar precisamente en Guanajuato y vivir ahí. Y nos llevaron también, además de los viñedos que nos llevaron a Santísima Trinidad, nos dieron una cata de vinos. ¿Qué tal los vinos, Roberto? Maravilloso. Fantásticos, ¿no? Curiosamente yo no sabía que había vinos en Guanajuato. Entonces, para mí fue una grata sorpresa encontrar. Y además encontrar que los caldos, precisamente, bueno, los vinos, tienen una característica, una personalidad que puede competir con cualquiera. Sí, definitivamente. O sea, eso me parece fabuloso. O sea, realmente es una experiencia. Me gustó también que los viñedos están conservados de una forma totalmente orgánica. Sí. O sea, respetando todos los elementos que existen alrededor. Hay un concepto ahí que también es como de... La lavanda. Gente que vivió o que vive en la zona, tiene que entender que la prioridad es precisamente respetar la naturaleza para conservar el grado de acidez, el grado de la calidad de la uva, también la calidad de la tierra para que la vid se esté dando y que obviamente no afecte la producción del vino. Yo algo de lo que me enteré y no sabía, que cuando siembran, como ahí lo vemos, que tienen sembradíos de vid y tienen sembradíos de lavanda. Ahora, la lavanda no desgasta la tierra y la lavanda con su aroma tan fuerte ahuyenta al mosquito de la uva. Ah, sí. De la uva. Yo no sabía esas cualidades. Ahora me voy a poner pura lavanda para que no me piquen los moscos. Ay, es que sí. Y además ahí mismo puede uno comprar el aceite de lavanda porque ellos producen lavanda y le permiten, por ejemplo, a la gente comprar un terreno y compras, haces tu casa de acuerdo a ciertas características del lugar y después lo que hacen es que, aunque tú no lo siembres, no vas a andar con el sombrero arando, ojalá que aprendiera uno, pero no sabe uno. Claro. Pero ponen a gente que lo haga y tú tienes tu viñedo y tú tienes tu lavanda y tienes, por supuesto, también tus olivos porque siembran las tres cosas. Entonces es protección a la tierra de una forma natural, protección contra los moscos o plagas, también de una manera natural y sobre todo el paisaje es único. ¿Y qué tal hablando de único, la única? No, hombre, qué cena. Bueno, pero ahorita nos platicas de la única que además es un lugar también con mucho sabor. Estamos en La Buena Vida. No se vayan. Regresamos. Estamos con Liz Vega. Gracias. 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 San Miguel de Allende. Definitivo. Pero también llegar a tres cervezas. Es que llegar ahí, el tema es llegar ahí. Y comer. Exactamente, en la única. En la única. No, no, no. Esa cena, qué bárbaro. De verdad, ¿cuál dieta? Perdónenme, yo no llegué ni al postre de todo lo que comí. Delicioso, delicioso. El lugar es precioso. Muy, muy, muy. Muy San Miguel, porque San Miguel tiene eso. ¿Qué es de persona de San Miguel? Es San Miguel. Y es San Miguel Arcángel, figúrense, contra los demonios. Así que ahí, a gustito. Y la única tiene una carta también de vinos, extraordinaria. Tienen sus cócteles de la casa. Ajá. Cócteles para dama y para caballero. Yo, por supuesto, me tomé los de caballero, porque los de dama, muy dulces, y no son para mi garganta aventurera. Pero luego los dulces son los que sí, de plano. Pegadores, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo. Acuérdate del anís. Oye, y las medias de seda que tomaban las señoras, medias de seda, acababa uno como calcetín de borracho. Pero, los cócteles, buenísimos. Ajá. Y los vinos que nos sirvieron también, extraordinarios, vino mexicano, consumamos vino mexicano. Tenemos vinos con premios internacionales. Así es. Debemos de reconocer lo bueno, y en San Miguel existen todos estos viñedos. Y esa noche se sirvieron vinos también de viñedos de San Miguel, de cerca de San Miguel de Allende, de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Y yo creo que ir a cenar a la única en pareja es súper romántico, está de lo más lindo. Pero el grupo que éramos, éramos un grupo además de muy divertido. No nos queríamos salir. Sí, creo que nos salimos ya como a la una y media de la mañana o algo así. Sí, sin saber si existiría un mañana, ¿verdad? Más bien. No, pero todos muy correctos. Muy propios, muy divertidos. Yo creo que cuando se reúne un grupo de personas, de profesionales en la comunicación, pero que además les gusta, como tu programa Roberto, La Buena Vida, pues hay una complicidad muy padre, hay un divertimento y una unión de grupo increíble. Hicimos dos horas y media de carretera, lo cual se me hizo fantástico. Hoy por hoy no tiene uno que pasar por Querétaro, que ya está muy congestionado, sino este que le llamamos nosotros, no sé si así se diga, Libramiento, y llega uno rapidísimo a San Miguel. San Miguel en sí, el pueblo es fantástico, pero ya en los alrededores tiene tiendas departamentales enormes, cines, o sea, también la gente que vive allá. Mucho arte. Mucho, muchísimo. Mucho. Todo lo que es herrería, todo lo que es artesanía muy fina, me fascina San Miguel. La ventaja es que, como la ciudad se ha convertido en un espacio cosmopolita, porque te encuentras una diversidad de visitantes y de pobladores también, que ya vienen de diferentes latitudes del mundo, o sea, eso ha hecho que se enriquezca la vida en sí, o sea, y el convivio entre todos. Así es, aún culturalmente, ¿no? Sí, totalmente. Y hablando de, ahora sí que les voy a hablar de la cereza del pastel, de este viaje increíble, gracias, tres cervezas otra vez, porque pudimos ir a una cata de tequila, el, la verdad, el mejor tequila del mundo para mi gusto, un poco inaccesible para mi bolsa, pero no importa, este, que se llama Casa Dragones. Casa Dragones. Casa Dragones, sí, qué maravilla, ¿eh? Y nos contaron además la historia de la casa y del nombre, porque Casa Dragones, o sea, tequila, dragones, se hace en Jalisco, obviamente, denominación de origen. Porque así es la denominación de origen. Pero Casa Dragones, y el nombre del tequila viene por esta casa, donde estaban los militares, donde tenían sus caballerizas, los que protegían a la reina, los que realmente eran caballeros y eran soldados de primer orden. Yo les voy a decir una cosa, la casa está reconstruida, tiene una sola habitación que se renta, una suite. Sí, sí, sí. Pero yo no me quedaría, porque está un poco, este, macabro el tema. Yo sentí espíritus por todos lados. Demasiada energía, muy padre, pero lo bonito de todo esto es que fuimos, degustamos el tequila, el clásico. Claro. Este, que lo pueden conseguir en cualquiera de estas vinaterías grandes, aún por internet. Sí, tiene como un costo de, por arriba de los tres mil pesos. Ese es el que tiene el moñito negro, que es como el super duper. El otro es más económico, mil setecientos la botella. Bueno, pero para, si está... ¿Así como para el diario? Sí, ándale, ok, para el diario. Ojalá. No, de verdad, además, la tequilie, se le puede decir, que nos hizo el favor de darnos toda la explicación del por qué y el cómo las botellas son hechas a mano, lo que permite que no tenga ningún tipo de fisura, ni porosidad. Y realmente, ahí podemos ver a Fernando Oliveira, ahí estamos el grupo, ahí está Laurel, Cecilia, y todo el grupo precioso que fuimos. Ese fue en la única, esta es parte de la cena que hicieron. Sí, increíble, ¿no? Platillos con diferentes personalidades, vamos a decirlo, con sabores, que sí, sí está... A mí me encantó porque es uno de los restaurantes que están ahorita muy in... Está recién abierto, de hecho, es nuevecito. Ahí está, Sofía, si mal no recuerdo, que nos dio la explicación. Impresionante su conocimiento del tequila, del proceso, y sobre todo de este tequila en específico, que ha sido galardonado a nivel internacional, y que está en las mejores mesas de reyes, de reinas, de artistas, y claro, es mexicano, y creo que volvemos al tema, hay que consumir producto mexicano. Casa Dragones no está abierto normalmente al público, se tiene que reservar con tiempo y pasarla muy bien, porque vale la pena que nos den la explicación completa, disfrutemos sorbo a sorbo. Si de por sí el tequila, yo siempre he dicho que hay que disfrutarlo sip by sip, como dicen los americanos, pero sorbo a sorbito, este con más ganas. No se les olvide Casa Dragones, es blanco, pero es suave, es una joya al paladar, ¿no? Es un excelente regalo para uno y sobre todo para los que son los conocedores, pero ahí está, exacto, el maestro Fernando Oliveira, secretario de Turismo también, ¿no? Exacto, entonces pruébenlo, vale la pena, y si no te encanta o no tienes la costumbre de poder combinarlo con los alimentos en un maridaje, bueno, entonces solito es espectacular. ¡Qué delicia! Jamás se les ocurra mezclarlo, por favor, con nada, que no sea con su propia alma. Sí, porque no falta quien como al coñac que hacían con Coca-Cola. De verdad, no puede ser. Ay, yo, nunca oíste, perdón que lo diga a los narcos, toman París de noche, figúrate tú. Bueno, ah, no sabía que el París, miren, lo que es no tomar. Lo que es no tomar coñac, a mí el coñac me cae parado, no me encanta, yo tequila, señoras y señores, soy tequilera. Muy fuerte, muy fuerte. Sí. Oye, nos están preguntando que no se pueden hacer las reservaciones de tres cervezas, pero también me están comentando si se renta por habitación. No, no se renta por habitación, se renta toda la casa con todos los servicios, por eso decimos que es importante que vaya una familia o grupo completo, amigos. O sea, entonces está perfecto para una boda. Pero perfecto. O para una convención. También un grupo pequeño. Claro. Yo creo que es importante y es www.casatrescervesas.com. Acaban incluso de renovar este portal, yo me metí, y vienen, bueno, fotos que enamoran, descripciones que son únicas. Creo que nos quedamos cortos con la descripción de cada una de las habitaciones, pero sí, no vale muchísimo la pena el lugar. El lugar. Incluso los baños, los baños de cada habitación. Yo tenía un baño que, bueno, ya lo quisiera tener en mi casa. Tú patinabas, ¿verdad? Sí, era enorme, era enorme. Yo mi baño no era tan, tan grande, a mí no me tocó tina, pero una regadera. Ah, no, la regadera es de primer mundo, eso sí me encantó. Exacto, y eso es muy lindo también, porque puedes tener una casa muy antigua con todos los amenities, con todas las facilidades, los productos de baño, los jabones son artesanales, son bellísimos. Los cuidados que tienen, incluso, por ejemplo, en los amenities del baño, que son de los Itán. De los Itán, claro. No, y bueno, tenemos además, siempre hay servicio de camaristas, como decíamos, de concierge. Te pueden hacer paseos, además, para turismo de aventura, cosas que quieras hacer. Yo, yo en lo personal, la pasé increíble, habiendo hecho el recorrido que nos preparó Cecilia Rivera Río, a la cual le mando un gran saludo, porque nos dio una probada de todo y todo el apoyo que nos dio el gobierno del estado, porque lo que fue la cena de la única casa dragones, y tener la compañía de lujo, por supuesto, de Fernando, el viñedo, que es uno de los viñedos más importantes, que se llama Santísima Trinidad. Tienen ahí unos millones que les sobren, cómprense su terreno. A mí me gustaría retirarme a vivir ahí. Y abrir mi ventana y oler a la banda, ver las vides, colgando, disfrutar cómo van creciendo los olivos. ¡Ay, qué lindura! Sería bello, ¿no? Pues sí, pero yo que antes de eso, mejor me voy a casa a tres cervezas. Eso sí, tienes toda la razón. Y nos quedamos otro fin de semana. Ya está todo hecho, ya nada más llegas a reposar completamente. A reposar la figura, a quitarse uno el tacón, el glamour citadino, y a ser felices. A eso venimos, ¿no? A este mundo. Sí. A mí me encantó. De verdad tenemos que regresar. Nos extendieron la invitación una vez más, la misma que aprovecharemos, por supuesto. Uy, ya ni me digas. No diremos que no. Claro que vamos a ir y disfrutar, disfrutar porque San Miguel lo vale y Casa Tres Cervezas también. Sobre todo la ubicación también me encantó, Roberto. Lo que dijiste es cierto. Caminando llegas a cualquier parte. Ya hay lugares fantásticos. Esa foto es maravillosa. Y miren, esa es donde está la fuente, que es la de donde puedes pasarte la tarde entera tomando. Además, ahí se puede hacer una parrillada que no saben. Sí, nos hicieron una divina. Una que tuvimos el gusto de degustar, o más bien devorar. Sí. En la cual, pues, se notaba la abundancia. Y además, el conocimiento de la chef que tienen es maravilloso. Ahí da mil felicidades, porque además es una chef muy reconocida, pero muy sencilla, muy linda. Y yo creo que esa cercanía hace que uno baje a desayunar, por ejemplo, y que te diga, ¿qué quiere desayunar? Y que tú digas, son los huevos rancheros, los mejores del mundo. Qué chilaquiles. O sea, ella hace la granola, ¿se imaginan? ¿A poco eso no lo sabía? ¿No viste la charola que tenía? No, no, no. Digo, ¿qué es esto? Me dice, es mi granola. A la hora que lo hace, no lo pongo. No, bueno. Yo como no como granola, después de todo lo que ella me había comido, ya hubiera sido el colmo. Pero ella me dijo, es que yo hago la granola. Pues sí, pero el pretexto es bueno y bien dulce. Me dice, es que yo hago la granola. Le digo, ¿de verdad, Aide? Sí, deliciosa. Todo fresco, primera calidad, ingredientes únicos. El desayuno está incluido para los huéspedes. Pero si quieren que la chef cocine para la comida o la cena, eso se paga aparte. Y obvio, le pueden decir que quieren. También, desde codornices o comida mexicana o internacional, baja en gluten, sin gluten, sin azúcar, etc. Es una casa que ofrece todo y es el hogar fuera de nuestro hogar en México. Para mi gusto. Pues ya está. Vámonos a Casa Tres Cervezas, a San Miguel de Allende. Sí. Y pues ya, Liz, o sea, ya estoy más que puesto. Sí, tenemos que regresar. Y a nuestros amigos, entren por favor, www.casatrescervesas.com. Ahí pueden hacer inclusive la reservación. Ahí vienen ya, obviamente, también teléfonos, precios, etc. Que varían según la temporada del año. Pero hay que hacerlo ya, no lo dejen para mañana. Además, porque déjenme decirles que de repente la disponibilidad, si no se apuran, como ya es famosa, ya hay que cuidar. Entonces, aprovechen tres días. Váyanse y con toda la familia y van a ver el retiro y la convivencia que les va a generar. Llegan de una manera y regresan de otra. Totalmente. Como nosotros. Ya quiero ir otra vez. Oye, Liz, pues, muchas gracias por haber venido a La Buena Vida. Sí, gracias a ti, muchísimas gracias y a todos nuestros amigos. No dejen de escribirnos y de seguirnos en redes, ¿verdad? ArrobaLizVegaME a sus órdenes. Ahí está, ahí, ro, arroba, ro, guión bajo La Buena Vida. O si no, en Instagram, es ro, Roberto Llanes, editor. Se ve que no me escribo, ¿verdad? Pero bueno. Pero te escribe mucha gente, que eso es lo importante. Pues sí, de nada vas a hacer. Ahí estamos. Bueno, no nos vamos, seguimos aquí en La Buena Vida. La Buena Vida